Musidam Ochoco, Cisco Cortés Musidam Ochoco, Cisco Cortés Musidam Ochoco, Cisco Cortés Musidam Ochoco, Cisco Cortés Dime que ha sido un mal sueño Que todo es mentira Que lo que ha pasado no es nada real Dime que en uno me engañas Que han sido misterios Que me han traicionado Y me han hecho dudar Dímelo Dime que no hay otro hombre Que te quita el sueño Que en tus pensamientos Solo vivo yo Dime que quieres tenerme Que me echas de menos Que me añoras siempre Y que anhelas mi amor Dímelo Dímelo Porque ya no vivo ni sosiego Estoy fatal Me pasó las noches Tanto vuelto así por mí Por ti Por amor Se me apagó la luna Por amor No quiero estar a cura Piéndete conmigo Conmigo de una vez Y empiézame a querer Y aclarame la luna Por amor Por amor Por amor Se me apagó la luna Piéndete conmigo Si me apagó la luna Piéndete conmigo Y empiézame a querer Y empiézame a querer Y aclarame la luna Piéndete conmigo Y empiézame a querer Piéndete conmigo 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 Piéndete conmigo